Buen día, mis queridos estudiantes. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las cuentas del PUC. Entonces, ¿qué tenemos? Uno, pues que tenemos una clase, que nuestra clase es de primer dígito, o sea, de un dígito, que en este caso va a ser qué? Activo. Tenemos un grupo que corresponde a los dos primeros dígitos, es decir, en este caso sería la 11, que es disponible. Cuenta que son los cuatro primeros dígitos, que en este caso sería la 1105, que es caja. Y miren bien, tenemos una subcuenta que es los seis primeros dígitos. ¿Qué sucede con la subcuenta? En contabilidad siempre, siempre vamos a mover las subcuentas, o sea, la cuenta de seis dígitos. ¿Podemos tener más dígitos? Claro, cuentas de 8, de 10, depende de qué, de la necesidad de la empresa, de la necesidad de nuestra contabilidad, de qué tan al detalle queremos llegar. Recordemos algo, nosotros podemos nombrar estas cuentas. miren por ejemplo, 1105 caja, los de cuatro dígitos, y sería 11, 05, 01, caja menor. Ahora bien, yo podría tener una 11, 05, 01, 02, caja menor, la cadera. Si trabajo un tema de restaurantes, por ejemplo. Si tengo más subcajas, más cajas, entonces yo las puedo nombrar y simplemente ¿qué hago? Les cambio el número o les añado otro número, depende del detalle que yo quiero llegar. Bien, comencemos a detallar qué pasa con cada uno de estos saldos. ¿Qué tengo muchachos? Entonces tengo, uno, mi cuenta del activo y vamos a comenzar a generarle un movimiento. Tengo mi cuenta 11, que va a ser disponible. Tengo mi cuenta 11, 10, 11, 05, perdón, 11, 11, 05, que va a ser caja. Y tengo mi 11, 05, 01, que va a ser caja menor. Bueno, ¿qué va a ser? Que la subcuenta es la que yo la voy a mover, que le voy a colocar saldo. Entonces aquí tendrá ¿qué? 500. ¿Qué va a pasar en mi caja? Pues voy a tener ¿qué? 500. ¿Qué va a pasar en mi disponible? Pues voy a tener 500 y el total de emitidos ¿cómo será? 500. ¿Pero qué pasa si yo tengo más cuentas? Más cuentas. Entonces, es decir, ¿tengo qué? Una 11, 10 de bancos y tengo una 11, 10, 05 de qué? Bancos o banco que la vamos a nombrar Bancolombia. Bancolombia cuenta de ahorros. O sea, que esta será la que yo voy a mover, la de 6 dígitos. Si le pongo 500 acá, entonces tendré ¿qué? Que en bancos tengo 500. Que en caja menor tengo 500. Es un saldo que movimos en caja menor. Que caja tiene 500. Pero miren acá ¿qué pasa? ¿Qué pasan disponibles? Ya no tengo 500. Voy a tener 1000. ¿Y qué pasa en mi activo? Pues que voy a tener un saldo de 1000. De esta manera nosotros vamos a comenzar a ver reflejados tanto balances de prueba como libros auxiliares. De esta forma se maneja. ¿Libros auxiliares? Pues será ¿qué? Una cuenta, 6. Cuenta de 6 dígitos. ¿Y tendrá qué? Subdetalles. Todos los movimientos. Pero cuando yo hablo de una cuenta de balance, pues ¿qué voy a tener? Simplemente la cuenta de 6 dígitos. ¿Con qué? Con un saldo. Cuenta de 4 dígitos. Un grupo y un subgrupo. Un grupo, clase y un subgrupo. Bueno chicos, espero que les haya servido. Vamos a seguir continuando en este proceso de aprender la técnica contable de la mejor manera. Por favor, no duden en comunicarse conmigo por el medio de la plataforma, en mensajes, si tienen alguna duda, algún comentario, con el mayor de los gustos. Hasta luego. ¡Suscríbete!